Una noche llena de alegría se vivió en el tradicional karaoke de HCH. Ayer nos trasladamos hasta Santa María, Hamastrán, donde la pasamos increíble. Sin duda una noche de color, cultura y muchas sonrisas. Sin duda alguna una noche única, digna de nunca olvidar. Quienes pusieron a reír y a bailar a todas las personas fueron Bessy Isaguirre y su servidora Carla Cubas. Bailamos, reímos, gozamos y disfrutamos cada momento con todos ustedes. Una gala de 10 participantes que dieron el todo por el todo en el escenario para llevarse uno de los maravillosos premios. El ganador del primer lugar fue el niño de 10 años, Antoni Enrique, llevándose 1500 lempiras en efectivo. Me siento muy orgulloso por haber ganado. El segundo lugar fue para Junior González, quien ganó 1000 lempiras en efectivo. Demostrando el gran amor por su esposa, le dedicó su canción. Feliz, feliz. La Feria de Santa María nos demuestra que tenemos talento, tenemos mucho que demostrar y de antemano agradecer a todo el staff de HCH, al licenciado Eduardo Maldonado y a todas las personas que hoy estuvieron trabajando, al DJ y al equipo de sonido. Y el tercer lugar lo obtuvo Ricardo Rodríguez, quien se llevó 500 lempiras hasta su casa. Me siento orgulloso porque muchos participaron y lo hicieron bien y lo importante es apoyar aquí al patronato. Felicidades a todos los concursantes por demostrar su gran talento y gracias, mil gracias Santa María, por demostrarnos ser full HCH. Lo llevamos sin duda en el corazón. Tuvimos una noche única con todos ustedes. Para HCH, reportó Carla Cubas.